Hola gente, no han pasado ni 24 horas de que Olga Moreno levantara la mano como ganadora de Supervivientes 2021 cuando ya se han levantado voces de tongo en el concurso. Especialmente entre los fans de Melisa Pinto y de Gianmarco Onestini, con los que Olga Moreno se tuvo que batir en duelo en dos ocasiones. Y fue la madre de Melisa la que dio la voz de alarma en directo, ya que dijo estar preocupada porque le habían llegado miles de mensajes de gente que decían no poder votar. Momento en el cual Carlos Sobera se puso serio y afirmó que era cierto, que el sistema se había colapsado, pero que se iba a solucionar. A pesar de todo, las redes empezaron a mostrar las pruebas evidentes de que aquello no se había arreglado. Tanto los fans de Melisa como los de Gianmarco empezaron a publicar las pruebas del tongo. ¿Será esto una forma de desmerecer la victoria de Olga Moreno? La audiencia exige explicaciones. Aparte del momento en que David Flores sube a felicitar a Olga Moreno por haber ganado el concurso. Momento que algunos aprovecharon para decir que había sido empujado por Telecinco con un guión estudiado para que le dijera eso a Olga. Todo un lío en la final que esperemos que se aclare.